A los dos años de tener TikTok, la gente conoció mi nombre, el apellido lo van a conocer ahorita, que lo dije. Tiene una clase de desenvolvimiento. ¿Hasta qué año estudió o qué estudió? Hasta primero secundario. ¿No le gustó la escuela? No, no son para mí los libros. ¿Le gustó? También es el billete. ¿Y se arranca para Estados Unidos a vivir solo? Solo. ¿Allá con quién llegó? Llegué con mi abuelita, pero de ahí había retenciones y me jalé con un tío y después yo solo. Después yo solo y con mis jefes. ¿Qué trabajo estuvo allá? De todo. Trabajé, en cuanto llegué trabajé en la construcción, después en una fábrica de jamón, después en una granja de puerco, en el Burger King, McDonald's, entre las vacas. De todo, de todo he trabajado. Y es bueno. Sí. Sabes de todo. Y gracias a mi jefe que siempre nos enseñó todo. Y que la peste, no, no es apeste, es billete. Vamos a, el del culo nomás. Ese sí, ese sí está escribiendo. Ese sí está escribiendo. Oiga, hijo de la chingada, está buena la charra, compa, me está gustando, me está gustando el podcast. Platíquenos el rollo de, de que, escúchate bien, hijo de la chingada que está viendo el podcast, ¿no? Grábatelo en el CPU, bien. ¿Cómo está el rollo aquí con el viejo, el compasorro? Hizo dos milloncitos de pesos en una semana. En una semana. En TikTok. ¿Qué quiere decir? Que ni el presidente. Bueno, el presidente tal vez sí porque son bien largos todos. Este no. Estamos, estamos hablando de, de que, pues, ¿qué profesión, güey? Tal vez ni el empresario, compa. A lo mejor no. Muchos empresarios. Mueblería, restaurantes. A lo mejor ya en cadena sí. No, no, estoy hablando un restaurante, que tú eres dueño de un restaurante tal. No creo. ¿Cuándo, viejo? No, no creo. Y luego sentado aquí en el pinche sillón que ya estamos hundidos. Ah, bola. ¿Cómo estuvo ese pedo? Ese pedo fue el boom de la bandera. Yo le he hecho, yo le he hecho la culpa a la bandera. La bandera de México. Fue la bendición. Fue la bendición. Se me ocurrió. Dije, ah. Usted le editó y todo. Sí. Y ni sé. No, si te enseño la foto te vas a reír. Hijo de eso. En TikTok, te voy a enseñar. Te voy a decir cómo, cómo fue que lo hice. A ver. Agarro una foto de, 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 de Google. Una, una foto de la bandera de México de Estados Unidos. Y la pongo para hacer un video. Y no sé si todavía, pero en aquel tiempo podías escoger una foto. Y le ponía, le picaba un botoncito y te recortaba lo que tú querías. Y me recortó el zorrito. Ya se lo acomodé ahí para el video. Pero, y ya le puse las letritas, Team Zorro. Pero no era video. Ya que lo había hecho para hacer el video, le tomo la foto y ya elimino. Y esa foto es la que pongo de perfil. Captura, ya vamos. Sí. Y esa foto fue el antes y el después del zorro. Sí, sí, sí ganaba, pero ganaba 500, mil a la semanita, dólares. 500. Y, y esa semana agarro 104 mil dólares. ¿Cómo, cómo fue que lo hizo? Pues ni yo sé. Es que, no sé. Andaba con la... Lo que sé es que yo me levanté ese día igual. Hacer mis batallitas de reto de chile, de huevo, de cebolla, de ajo, de pintarte la cara, de volarte una ceja, quitarte la... Retitos que siempre hacía, todos los días los hacía. Y, y llegó una persona que todavía, todavía está ahí, compa Chumbi. Por ahí va a estar viendo esto. Llegó el compa Chumbi, otro, José. Fue una persona de España, amigo. Estaba como a MVA. Esas tres personitas llegaron ese día y me aventaron hasta arriba. Fueron los que, entre ellos tres me aventaron hasta arriba. Son los que, son los que hicieron al zorro. Estas tres personitas. Porque fueron los que, fun, fun, fun. Y, obviamente, toda la demás gente, pero ellos fueron los que, los que hicieron que me vieran. Porque en el top nomás salen los primeros ocho. Ya los de abajo no se ven. Se ven los primeros ocho y, más que nada, los primeros tres. Entonces, estos vatos me ponen hasta el dos. El primer día, bueno, en cinco horas. Y, y la gente, pues, entra a ver ahí quién está en el top. Y veían la bandera de México. Y de tener 200, 300 espectadores diarios, pasó a tener 15,000 espectadores. Inca, tu madre. 15,000 espectadores. Entonces, dices tú, fue la bandera. ¿Por qué? Porque nunca se había visto. Y, gente, llegó gente de televisión, viejo. Gente de, de, pues, gente grande aquí en México, este, actores y todo, apoyarme. Apoyarme. Tirarme universos. Sin duda alguna fue la bandera. Querían que, que la bandera quedara ahí arriba. Qué buena estrategia. Improvisada. Y, ni siquiera se me ocurrió que iba a hacer ese, ese boom, ¿me entiendes? Todavía tengo la foto ahí, la banderita. No, pues, cómo no. Pero, sí, esa banderita fue la que, para mí, esa foto fue la que hizo todo. Y de ahí para adelante, pues, era el zorro, el zorro, el zorro. Todos querían hacer batalla con el zorro. Todos querían ganarle al zorro. ¿Por qué? Porque fue el que le ganó a Rami. El invencible. Ah, Simón. El invencible. Rami es de Siria. Entonces, ellos tienen su ego bien grande. No, pues, se fue. Batalla, batalla que se hacía con ese hombre, era un batallón. Batallón. Eran latinos contra árabes. Así.